Carta de Eduardo Mackenzie al señor Dominique Guijot, director de África Radio, París, Francia. Señor director, déjeme decirle que se equivoca gravemente cuando leí a los lectores y oyentes de África Radio que las críticas dirigidas a Francia Márquez, actual vicepresidente de Colombia, se deben a un supuesto racismo oculto que persiste en Colombia. No hay racismo en Colombia, ni oculto ni visible, ni sistémico ni encubierto. Agregaré que el argumento de racismo en el caso que es objeto de mi carta es un hilo bastante tosco. El problema es de orden completamente diferente. Márquez es criticada con razón por razones políticas muy obvias, sobre todo por sus esfuerzos por asegurarse costosos privilegios desde el primer día de su llegada al gobierno. Esfuerzos que están en total contradicción con su habitual retórica de extrema izquierda y de ecologista ultra radical. A los colombianos no les gusta ver a funcionarios que han sido elegidos o nombrados despilfarrando descaradamente el dinero público de un país trabajador pero no rico. Están cansados de ver gente que predica los raíz y no es duda en aprovecharse del dinero de los contribuyentes. Fue la propia Francia Márquez quien exaltó la polémica tras decidir utilizar de forma permanente personal y exclusiva helicópteros militares para trasladarse a su oficina de Bogotá hasta su residencia en la safara de Cali, Valle de Bogotá a 500 kilómetros y viceversa. Seguimos perplejos por la huella de carbono que generan esos imprevistos viajes de ida y vuelta. Además, esos helicópteros son fundamentales para llevar a cabo la lucha diaria del estado contra los carteles de la droga y contra las demás bandas narcoterroristas que ensangrientan a Colombia. Lo más chocante es la forma preventoria de la señora Márquez al responder a tales comentarios, calificando de racistas a quienes la critican y amenazando con cerrar a los medios que no son favorables a ella. Desde el inicio de su mandato, 7 de agosto de 2022 hasta el 23 de abril, Francia Márquez ha realizado más de 130 viajes a bordo de aviones militares. Vuelos que costaron 623 mil dólares y que emitieron 345 mil 600 kilogramos de carbono. Francia considera que no tiene nada para explicar. Dice que, si ella actúa así, los colombianos deben acatar su voluntad. Pueden gritar, ir en helicóptero, les guste o no a la élite de este país, de malas. Esta es la frase favorita de la señora Márquez. Nunca un presidente, vicepresidente, ministro colombiano, respondió con tanto odio a sus compatriotas. Ayer, 10 de mayo, la señora Márquez inició una gira de 10 días con 60 personas por media docena de países africanos, a pesar de que la actividad comercial y diplomática de Colombia con el continente africano es bastante reducida. El presidente Petro y Francia Márquez creen que la humanidad está muy cerca a la extensión por la crisis climática y que eso justifica aplicar una política de construcción económica global. Para Colombia abogan por la cancelación de todos los permisos mineros y la destrucción de la industria de hidrocarburos, sector vital de la economía nacional. Según ellos, prohibir todas exploraciones y extracción de petróleo es un objetivo razonable, como lo sería importar de la escuela los combustibles que Colombia produce para el consumo interno y para la exportación. Tal plan es visto por los especialistas como un intento de transferir gran parte de la riqueza nacional de Colombia a la dictadura, bajo la apariencia de una política de protección ambiental. Esto explica algunas de las críticas que reciban el TANDEM Petro Márquez. Sin embargo, el principal elemento del lenguaje utilizado por ellos para responder a la oposición consiste en decir que ésta es horriblemente racista y que debe ser silenciada, así como los periodistas e influencers que no apoyan las reformas del nuevo presidente. Una palabra final. Usted escribe, el ascenso de la señora Márquez a los más altos niveles del poder en 2022 reveló el racismo culto que persiste en Colombia, donde casi el 9% de los 50 millones de habitantes son de origen africano. Caramba, aquí hay un serio problema de lógica. Yo diría que la conclusión correcta es bastante diferente. El ascenso de la señora Márquez a los más altos niveles del poder en 2022 revela la baja presencia de sentimientos racistas o la virtual inexistencia de racismo en Colombia, donde casi el 9% de los 50 millones de habitantes son de origen africano. Muy cordialmente, Eduardo Mackenzie, periodista, 11 de mayo de 2023.